Yo alcancé a escuchar algo incluso dentro de la casa, una manifestación que se escuchaba en muchas personas afuera. Bueno, yo venía en un trabajo... ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos otra entrevista más de Ariadna y en esta ya habla un poquito más sin censura y aclara los puntos de las galas de por qué es que cambió de opinión, porque muchos están diciendo que como ella no tenía la razón, como ella tuvo la culpa, que hizo esa llamada con ese fin. Además de que ella sabe que hay mucho apoyo que le estuvieron brindando, incluso que hasta había manifestaciones afuera de la casa con la finalidad de desmascarar a Lupillo. Pero bueno, va a aclarar lo del tema de la llamada, que si la producción la obligó a que hiciera esos comentarios o qué fue lo que sucedió. Y bueno, vamos a verlo a continuación. De la realidad, mi discurso no cambia. Cambia la intensidad del discurso. Porque de nada sirve meterles más miedo a mis compañeros que están viviendo una pesadilla dentro. De nada sirve crear más hate con los fandoms que se está haciendo una guerra ya que ha pasado a un nivel demasiado fuerte. De nada sirve continuar con eso que solo crea más impacto negativo. Entonces... Y pues básicamente esa fue la razón que quiso parar esa guerra sin fin que se estaba dando entre dos grupos, entre los teams de Tsunami y Grupo Tierra. Entonces comenta que no le ve más caso, no le ve nada bueno que siga ese mensaje de odio y prefiere proteger a sus famosos. Entonces mi discurso no ha cambiado. Simplemente mi salida fue un impacto más fuerte con palabras positivas. Por eso decidí reaccionar así. Sí, sí, claro. Sí se habló con la jefa. No solamente lo hablé yo, lo hablé con mis compañeros. Y no solamente por eso que estaba sucediendo que mencionó Nacho, sino también por lo que iba a pasar tal vez con Lupillo en contra de Romé. Romé, que se quita el saco y se enfrenta a Romé y se veía mucha violencia ahí. Cosas que han pasado en el pasado con Lupillo, con Alfredo Adame, amenazas en vivo de muerte. Un speech de hate en contra de la mujer por parte de Alfredo Adame. O sea, han habido momentos muy fuertes. Entonces, para mí era invalidar ese momento que estábamos viviendo, pero decía, ¿dónde está la justicia de las cosas que han pasado? Entonces, por eso era mi apasionamiento. También estaba muy emocional por todo lo que estábamos viviendo. Sentía mucha injusticia, pero al final del día es un juego y no te puedes dejar de llevar por el juego. Entonces, sí estuvo bien fuerte ese posicionamiento. Y, pues, ahí declaró lo que pasó en ese posicionamiento en donde decían que la jefa no veía las injusticias y la violencia, el maltrato, mejor dicho, el maltrato emocional que se vivía dentro de la casa de los famosos. Pero, bueno, esas fueron algunas preguntas que respondió Ariadna, ya sin censura por parte de producción. Y lo que les digo, comenta que decidió hacer a un lado el tema del lupillo por bien del programa en general, hasta del público, porque notaba justamente cómo es que entre los teams ya se estaba dando una guerra de hate sin fin, que ya hasta estaba sobrepasando los límites. Y por eso mismo es que decidió tomar esa decisión, llamar a Romay y decir lo que dijo. No tanto porque la producción le ordenara que dijera eso, sino por el bien del programa y de los fans, y, por supuesto, de los famosos. Su vida, y se siente muy lindo. Se siente muy lindo porque, así como entiendo la postura de los habitantes en la casa, que no me creían, que iban totalmente contra mí, invalidaron mi palabra, y lo respeto, porque al final lo que sucedió, solo tal vez lo puedo saber yo y mis compañeros de tierra. Pero ver ese apoyo afuera fue lindo porque ellos vieron cosas que tal vez los compañeros de adentro no vieron. Y, bueno, se siente muy lindo el apoyo, pero tampoco inválido a las personas que no están completamente de acuerdo. Y, bueno, ahí hace como que un punto medio entre lo que opinan todos los que están dentro del cuarto, dentro de la casa todavía, que no creían en la palabra de Ariadna, y lo que menciona ella. Dice que de igual manera no invalida sus comentarios, que ellos tienen su postura, tienen su manera de ver las cosas, y, pues, Ariadna tiene una muy distinta. Y le da gracias a todo el público que la estuvo apoyando.